Música Oye, 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 oye Y está en la pantalla Este mundo se ingresa en Argentina Su grito universal Música 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 Y este es Amorcito Levant Para el Amión Americana Para el Amión Americana López Para la Amación López Para el Amióniece Y hoy el canzón Para todos los camineros Para todos los camineros Buenos Aires, Argentina Sonido universal De Gonzalo Peral Desde Buenos Aires, Argentina Sonido universal De Gonzalo Peral Padre nuestro que estás en la cumbia ¡Que viva la cumbia!